Antel está instalando la tecnología que utilizaremos los próximos 30 años. Por tal motivo, personal de Antel, debidamente identificado, deberá ingresar a tu domicilio para realizar las conexiones necesarias. A los trabajos de instalación de fibra óptica en los barrios de Carrasco y Malvin, ahora sumamos buceo, pocitos y puntacarretas. Para consultar el detalle de las calles en las que estamos trabajando, ingresá en antel.com.uy Por cualquier consulta o verificación de identidad del personal de instalación, podés contactarte al 0800 3884. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos.